...en las eliminatorias y es un equipo que puede responder. Y vamos a ver si la respuesta está aquí. En seguida, con el servicio pasado, fácil para el macuaje, que terminaba cayendo al sexto del Capital Christchurch, que trata Jan Anderson, que llegó en junio de 2016 a dirigir a esta selección Garnel Soutier en noviembre de 2016. Es decir, poquito más de dos años para el técnico de los suecos y poquito menos de dos años para Garnel Soutier. Es decir, ni siquiera cumplido por todo el proceso de clasificadores mundialistas. Incluida, por supuesto, la Eurocopa. Recordad que también te tienes que clasificar a la Euro. Otro nuevo formato con la Nations League próximamente, que también tendremos a través de las que llaman Sky Sports en el viejo continente. Otro error en la salida. Otra vez impreciso y otra vez el sofán de mover por la izquierda con la región. Lo que llama la atención es que ahora es como un movimiento de manos. El que cumple el lanzamiento con el brazo derecho y otra vez, terminó haciendo un regalito para los suecos, que agradece a los suecos. Y ahora toca hacia el frente. Esta puede ser interesante con Kraft. Levantando la pelota hacia el segundo palo, tratando también de conseguir renegociar algo, pero por el contrario. El error ahora lo va a tomar en el movimiento lateral tirante y piedra. Gracias.